Hola, hola, hola Normalmente mis vídeos están preparados para ser, digamos, atemporales, ¿no? Para que tú los puedas ver en cualquier momento y nunca le doy importancia en cuestión al momento en el que ha sido grabado pero esta vez os tengo que explicar antes de pasar a ver el bocadillo que este vídeo fue grabado como, con el objetivo, era el último reto de comida antes de ir a la ruta de retos de comida por Estados Unidos Digamos que era mi última preparación para mi puesta a punto para ver de lo que soy capaz antes de irme a Estados Unidos Pero como ya sabéis o ya debéis saber, el viaje a Estados Unidos se ha cancelado Esto se sube al canal unos muy pocos días antes de que nosotros fuésemos a despegar hacia Estados Unidos No hay ruta de retos de comida por Estados Unidos de momento hasta nuevo aviso Así que en lugar de ser el último reto antes del viaje Esto es el último reto de comida antes del estado de alarma y de que cierren los restaurantes en España En España ahora mismo estamos en una situación de estado de alarma Por si no lo sabéis, para los que nos veis, para los que veis este canal desde América sobre todo ahora mismo en España todos los restaurantes están cerrados durante al menos 15 días Se ha paralizado el país, no se puede salir a la calle solo para ir a comprar comida y bienes de primera necesidad Así que es la situación en la que yo subo este vídeo Vale, que sepáis que este fue el último reto que hice antes de que cerrasen los restaurantes Así que aprovecho también para dar un mensaje de apoyo y de agradecimiento a todas las personas que tienen un restaurante aquí en España que yo me debo mucho a ellos sin todos ellos yo no existiría y mando un mensaje de mucho ánimo y de que vamos a volver cuando todo vuelva a la normalidad vamos a volver a los restaurantes a seguir haciendo retos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ánimo Así que bueno, va a haber muchas pérdidas y es muy grave y por eso creo que necesitan más apoyo que nunca los restaurantes como por ejemplo Saladá que fue quien organizó este reto de bocadillos solo para nosotros con últimamente mi compañero habitual de retos de comida que es Labrador que es un tío que come tanto como yo y me encanta compartir retos de comida con él Así que este vídeo sirve como apoyo a todos los restaurantes que ahora mismo están cerrados y que sepáis que vamos a volver vamos a volver con muchísimas más ganas y nos vamos a poner al día Así que disfrutad tanto como nosotros de este bocadillo de más de 2,5 kg un metro de pan un kilo de barra vamos a por ello Madre mía que bocadillo pero eso es más grande que la que yo firmé ¿no? Madre mía A ver A ver Oh Dios mío Esto no es lo mismo el panzo que cuando está relleno Madre mía pero si es que no cabe el bocadillo es que no caben en la pantalla Increíble Mirad hasta donde llega pero es que no cabe en la pantalla De verdad Lo voy a poner así un poco torcido para que no sé para que se vea Yo lo voy a cortar ¿Lo vas a cortar? Voy a ir cortando y comiendo Bueno que sepáis que vamos a empezar a comer tranquilamente vamos a poner el tiempo ahora Estamos en Saladá Club aquí mi compañero Labra y yo que es mi compañero ideal de retos que me encanta hacer retos aquí de buen rollo superamos el burrito como con mucha tranquilidad superamos la lasaña de 3,2 kilos y esta vez nos lo han puesto muy difícil Yo lo veo complicado porque es que yo creo que es el bocadillo más grande que me he comido en mi vida pero yo me he comido bocadillos me he comido bocadillos grandes pero no tanto como este Yo estoy dudando de mí y mira que pocas veces en la vida hemos puesto tres variedades distintas de carne ingredientes distintos para que no se haga pesado pero no sé yo si va a ser efectivo igualmente ¿Lo vas a cortar o vas a intentar? Voy a cortar aquí y voy a ir metiendo por partes Por partes Cuando usted diga Pues yo creo que vamos a poner el tiempo como por referencia aquí mismo aunque puede que nos tiremos un par de horas aquí Vale, caña Y esto tampoco es pizza lo que no mola es que se enfríe pero Buen pan, ¿eh? No se enfriará Que sepáis que aquí en el Saladá bueno, estamos inaugurando el Saladá Club que es el piso de arriba pero en el piso de abajo ponen unos bocadillos más o menos como esto ¡Cabó! Vale, que aproveche Muy buena La patata no acierto Vaya panazo Está bueno, ¿eh? Te lo digo ¿Cómo ocurre esto? A lo mejor la mala técnica de dejar esta parte que tiene menos mezcla para el factor psicológico puede ser bueno y luego pedimos una salsita una salsita de tomate Pues ya sabes que yo no tengo problemas La primera parte a la que nos estamos enfrentando lleva carne de potro patatas y tomate, ¿no? El mío lleva ternera cebolla jamón serrano y tomate resfregado Yo creo que voy a empezar por esta punta y luego ir a la otra punta y ir dejando del medio para el final A ver si nos lo comemos fácil Hay que hacer otro más grande, ¿eh? Tú sabes que yo Si nos lo comemos fácil Si nos lo comemos agonizando Exacto Tú me entiendes lo que te quiero decir O sea, es que la jugosidad del huevo frito eso Con huevos se comen dos pesos Bueno, el primer tercio está a punto de caer ¿Sí? El primero el primero entra muy fácil El primero entra como agua Hemos pensado que un poquito de soja igual nos trae Y tanto Me cago en la leche Se va a chocar Ya está Pa' dentro Mesa, chavales Roncha Ahí, ahí A ver este Voy a por el que te has comido tú Tú te has ido al centro, ¿no? Me has flipado Sí, me he ido al centro Increíble, ¿eh? A cebolla, ¿eh? Cómo está de bueno, tío Hemos empezado cada uno por una punta distinta Tenemos un mismo objetivo Sí, le hablaba por orden Y yo he empezado primero con las puntas Y luego el centro Se nota que el pan está reciente sin palabras No hay truco El truco es disfrutar Si estás disfrutando estos Hombre Llevamos 12 minutos Ah, pues llevamos 12 minutos comiendo ya Pero Llevamos la mitad casi Está jugoso el pollo Ahí entra guay Lleva queso también, ¿no? Sí, está bueno Yo voy dejando aquí trozos de pan para mojar luego Jaja Hombre Amariñico Así pasa mejor Sí, vamos bien, ¿no? Es que está Está muy bueno Está muy bueno Muy bueno De todas formas El reto en sí es el último tercio Eso es lo que Sí, media nos entra a nosotros Hay que pelear Otro detalle importante Es tener el bocadillo bien cogido Que no se te escape Os te lo voy a contar Que cuando Quise convencer a Labra Para que viniese a hacer Un reto conmigo Le dije Tenemos tres opciones Un burrito Una lasaña Un bocadillo Y él dijo El bocadillo, el bocadillo A tope con el bocadillo Y el hecho de sufrir Lo ha dejado para el final Sí, sí, sí Pues primero vamos a entrenar Con el burrito Y la lasaña No, pero el bocadillo Me está gustando mucho El bocadillo Es gozada Pero no luce igual Ya Cooperación, meter un huevo Sin que explote Ahí está Ahí está Parece que voy a por el último trozo Pero Yo me voy dejando Curruscos de pan Ahí para A mojar luego Para mojar luego Que da aquí bocadillo No sé Además ahí viene a la parte Con patatita y huevo Que eso Es que el de pollo Muy magordo el pollo Hay que masticar más Por eso La ternera entraba más Pum, pum, pum Porque es finita Pero es que hay que masticarlo Porque es que voy un poco más lento ahora Ya me acabo de dar cuenta Está Hostia Es gorda aquí Yo te lo digo El contramulo hay que masticarlo bien Ahí, ahí Qué técnica Toma ya Le ha llegado el huevo bien Le hemos metido extra de huevo Porque el huevo ayuda Estoy probando el tercer sabor El de la patata La patata también es grasada Bueno Yo ahora me estoy peleando con el pollo A ver, cuesta el del pollo un poco Hay que masticarlo Porque aquí Como está apretado Hay que masticarlo bien Hay que masticarlo, sí El pollo es el mía Yo he probado los tres sabores Y el que más cuesta es el de pollo ¿Ya tiene pollo? No, creo que no No, me queda un trocito así de pollo El contramulo es guerrero, eh Sí, sí Hay que masticar Me van a entrar Agujetas en la mandíbula Hay bocadillo aquí, eh Hay que masticar ya, eh Criminal 30 minutos Habíamos la última pesada 30 minutos a la mitad Nos queda como una barra de pan Ojo, cómo me estoy arrepintiendo De haber pedido el pollo este, eh Sí, sí Te vas a pedir la pechuga Pero bueno Así el reto es más chungo, coño En eso consiste En que nos cueste un poco Último trozo de pollo Lo gracioso es que parece que queda poco Vamos yo, coño La hay que apretar El verdadero reto ha sido el pollo Bueno, ahora sí Ya te lo hago el pollo Ya solo queda pan Y tomate El huevo es maravilloso Ha hecho otro como un burrito Claro Hostia, la mandíbula La mandíbula tira, eh Físicamente es que no parece posible Yo cuando lo he visto me he acojonado Digo, el Joe me lo ha liado Lo voy a gastar Le voy a quedar como el culo Aunque ya, aunque ya Que luego cuando empieza a cobrer Digo Hostia Tengo un dolor aquí ya Claro, yo estoy acostumbrado a apretar ahí Tengo la mandíbula de hierro Esta aquí, mirad Esta aquí la mayonesa Y el tomate Para ir mojando los trozos de pan ¿Qué tiempo lleváis? Desde que habéis empezado 40 minutos A yo le duele la mandíbula Que bien, moja Te digo un truco Descansa casi un minutillo Y verás como Parala y verás como sigue Que a mí me ha pasado alguna vez Me duele la mandíbula Paras medio minuto Y luego sigues Y para esa llora se recupera, eh Es que además tengo la sensación De que las muelas no hacen nada ya Claro, las tengo llenas de ácido láctico ahí O sea, apretan Y el pan se queda igual Vale, muy bien Hay que relajarse Pasaje y ácido El tocho de pan que tengo ahí Se ha acumulado Esta es más mía esta hora, eh Mira Un combo Si es que ni sale La dura lucha Del hombre contra el pan Ya lo quería bien también Una horchata Una horchata Javier, no tendrás horchata Porque el tomate Le da jugosidad Pero no lo ablanda Vamos, Joe Buah Mira este chaval No No se va riendo, colega Mira Bota el combate Me cae un bocadillo de huevo No ha quedado nada Vale, Joe Taga, traga, traga A mí todavía me quedan huevos las dos orejas me quedan y parece que no ha sido nada, ¿eh? ¿verdad no ha sido nada? un kilito de pan, pues equivale a cuatro barras de pan, ¿eh? una hora, el último bueno Eo, pues ya lo tenemos, ¿no? vamos a hacer aquí un buen final lo que estaba diciendo es que si el pan no está así recién hecho nadie se lo coma, ¿eh? si ya hemos tenido que pelear masticando ahí como titanes bueno, mañana agujetas en la mandíbula entrenamiento esto hay que entrenar reto superado, ¿no? reto superado seguimos imbatidos, ¿eh? imbatidos cada vez que nos juntamos da igual lo que nos pongan yo creo que va a estar jodido hacer un reto que nos tumbe, ¿eh? va a tener que ser algo ya descomunal pero fuera de... no des ideas porque seguro que a alguien se le ocurre a ver si hay verdad que a alguien se le ocurre un reto y lo siga yo o a su canal algo que nos tumba algo que nos tumbe aunque no me gusta perder, pero es lo que hay por el momento... bien bien, bien también hacerlo entre dos es mejor, ¿no? sí, claro es de llamas y voy a meterlo por el canal no, eso tampoco, pero vas hablando... no sé cuándo pero nos animamos, claro además sí, o cuando le dicen me doy la mandíbula, tírale yo claro en verdad hay más compañerismo que competición no, ya, no me mola mucho hacerlo con él porque yo voy viendo si él puede y yo puedo claro y es más o menos... y seguramente empieza lo mismo también, ¿no? yo digo, si Job le está metiendo, digo hay que meterle ahí, ¿sabes? claro entonces mola, mola bastante me vas tirando ahí ¿cómo vais a correr? si vas cansado pero tu compañero va ahí delante y dice voy detrás, ¿sabes? voy detrás una hora clavao muchas gracias, muchas gracias por ver el vídeo como siempre suscribíos al canal y darle muchos likes para que podamos seguir haciendo retos por ahí bueno, retos no, cenas cenas, son cenas que nos quedemos bien que nos quedemos bien gente normal así que muchas gracias por estar ahí y seguro que nos vemos pronto ahora me toca a mí descansar irme a Estados Unidos a la vuelta nos vemos va a ser un gran peto pero yo creo en ti y sé que lo vas a superar a la vuelta nos vemos seguro cuidaos vamos allá que bien yo tampoco estoy haciendo, solo la parte de arriba